Luka Perkovic en el carril central de esta partida Pues muy buena pregunta Yo ahora mismo Es una de las incógnitas Lissandra no creo Podría parecer Veigar, cuidado No creo no, Veigar Es bueno Contra algunas, pues Varus medio Varus medio O reenectó en medio Y Varus con ahora Fanatic tiene pausa nueva, victoria segura Ah, vale, era eso Ya tenemos la clave para ganar el Mundial, mellado ¡Hola! ¿Qué tal, Bo? ¡Esto es lo que le va a hacer fanático a los chinos! ¡Esto es lo que le va a hacer fanático a los chinos, Serrac! ¡Qué bonito! Porque la Q de Mumu te da dos cargas a nivel 1 Había un guardián en ese arbusto Y empieza con primera sangre el equipo de Fanatic Y además se lo queda a Noah El tirador estrella Claro, era 54 si no me equivoco Subió a 67 Con la jornada de ayer Y con esta kill 68 Cuidado, y sigue Suma y sigue Ay, 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 ay Razor, Razor, Razor Humanoita acaba sobreviviendo Cuidado con Razor Llega Trimmy que gasta el destello también Se suma a la fiesta Razor que en problemas Flashe y consigue sacar la kill Perse un toquecito El básico de Trimmy le va a dar la kill El madrileño Las vendas Y el asesinato Doble para Razor Se la pela Iván Martínez Que se ríe Y Dardo también 3 por 0 en la jugada Mejor imposible Doble kill para Mumu Doble kill para Razor 4 a 0 arriba a Fanatic La jugada e increíble El daño de Mumu Con el Conqueror Estaqueado 2.000 de oro De ventaja para Fanatic En 6 minutos de partida Y además Espérate que Oscarini Se está encarando con Photon Es que está llegando Razor Las vendas a máximo rango Son bastante buenas Activa el dominio Pero se va a acabar muriendo Ay, ay, ay Tercera kill para Iván Tercera kill para Razor Sinergia española Matan al coreano Quinta para Fanatic Y ya va con 5 kills En participación me refiero Sí Sin apenas tener La definitiva tiempo desbloqueada Sí, y encima le saca farmeo a Bo Es que está ahora mismo Gapeando de una forma increíble ¡Yeeeh! Iván Se muere Iván Se va a acabar muriendo Madre de Dios Qué bonito pintaba Qué bonito pintaba En combinación A la ultimate de Noah Le llega a salir eso Ay, ay, ay Le llega a salir Oscar ahora que va a recoger La oleada Y Renekton que se está vaqueando Tiene el teleport en escasos segundos Podríamos tener acción En la zona del río Flashe a Bo Que quiere buscar el avance retorcido Iván que se queda completamente vendido Pero parece ser que no va a buscar la acción El equipo de Vitality Llega a la definitiva Que es bastante buena Ahora sí que sí Tiene al inferno Llega el teleport Kaiser que va a acabar muriendo Oh no Mucho cuidado con Oscar Llega a mitad de la vida El autoataque Le con toquecito Flashe consigue la kill Va a ser para el español Humano Y que llegaba con los impulsos espirituales Y Trin Miquel está esperando Al otro lado de la puerta Amorto Bo Amorto Kaiser Pivotarrazo Mira, mira, mira Que listo, que listo, que listo, que listo Ganqueo de pata negra De Iván Consigue la kill Consigue sacar Otras tres kills para su equipo Le sale muy bien Mucho menos va a peligrar La salud del croata Reset para Noah Y es que Fanatic ha decidido vender este dragón En parte para poder amortizar la compra Que tenían con el oro en el inventario Completado el Galeforce para Noah Que va muy fedeado Y tengo que decir Que con esta escaramuza El KD ha pasado de 68 a 70 Uy Ha estado cerca Suma y sigue Correcto Veremos hasta cuándo puede llegar Había gente preguntando ¿Cuál es el récord de la LEC? La verdad es que no tengo ni idea Pero es bastante alto El dragón debería ser para Vitality Salvo que Trimby haga una travesura Pero Fanatic contento con la ventaja De early game en cuanto a oro Seguramente es récord ¿Kaiser hoy? ¿Kaiser? ¿Hola, Kaiser? Oye, pausa ¿Hay un bug o algo? Ey, mira el bug Mira el bug, mira el bug El bug, bueno, bo Bueno, bo, bueno, bo Bueno, bo, bueno, bo Bueno, bo, bueno, bo Bueno, bo, bueno, bo ¡Kill! Para el que lleva siempre los pantalones bajados Y ya van cinco Ha estado en todas las kills de su equipo Qué partida de Iván con Amumu No tiene ningún tipo de sentido El heraldo que posiblemente también Se marche para el equipo de Fanatic Mientras tanto, Fotón Tengo que decirlo Ha sacado ya cuatro placas en la top lane Cuidado con Trimby El madrileño que lo corta El madrileño que lo corta Y dice ¿El Aeri? ¿Cómo? Ah, que lo he cortado Y espérate porque Oscar Quiere la solo kill Cuidado con Elias Lip Gastaba rápidamente la ultimate Pero ha sido bastante buena tormenta de plumas Ahora sí que ha acertado Por fin la W con Rakan Pero no sirve para nada Lo más importante Es que acaba subiendo Oscar Y es que ahora la acción Se gira la top lane Antes han matado un chino Y quieren matar ahora un coreano Las vendas que la fallan y van Tienen que echarse para atrás Llegaba el Polymorph Vamos a ver quién se consigue tanquear Finalmente la garra naturaleza Ha sido Razor Que se coloca por delante Las garras a máximo rango Ha sido bastante buena Llega el teleport Va a ser humano Y mucho cuidado Porque viene con el corazón preparado Razor preparando las vendas también Ay, 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 ay Oscar que tanquea Se la pela Lo empotra contra la pared Vuelve a morir Bo Otra vez más El heraldo Que debería golpear la estructura Llegaba también el demoler Razor se ha calentado Lo tomé que ha sido bastante buena Pivota finalmente Kaiser Que acaba reposicionándose Pero fíjate que me la chivan La que que va a ser para Trimi Que se queda muy tocado Porque llegaban también Las ganas de corrupción Por parte de Perks Que se apuntaba al shutdown Sobre Iván Segunda muerte del español Pero sabe A realmente muy poco Para Vitality Porque van a perder La primera torreta de la partida Oro extra Para el barco naranja Que suba y sigue casi Y de hecho Han sido los primeros En que han empezado A golpear el monstruo neutral Razor por la zona Canaliza el martillazo Que va a ser bueno Sobrevo Muchas gracias Por el pil Es lo que hizo Iván Entra con todo La ultimate perfecta Sobre Kaiser Que se va a acabar muriendo La kill que va a ser Para Oscar y Nin Fotón se cune una barbaridad Cuidado con Noa Porque tiene que gastar el destello Ha muerto Humanoid Porque se quedaba completamente vendido Vigila Lunar Kill para Noa Que sigue sin morir Que sigue aumentando el KDA Razor que va a tener que vender Finalmente el dragón Porque no tiene smite Y se lo va a conceder Al equipo de Vitality Ha sido Si no me equivoco Un 2 por 1 Moría Kaiser Moría Fotón A cambio de la vida de Humanoid Ese se va a spamear Muchos mundiales Yo dejo la idea Se va a spamear mucho Dejo la semilla Por lo que no es mentira gente Porque vamos a ganarlos Vamos allá Tercer dragón de la partida Primero para Fanatic Este si que lo concede Vitality Porque sabe que no puede pelear Que no puede hacer nada Y a quien se le está pasando el arroz Es un poca fotón ¿Por qué? Bueno parecía lo de Mad Lions Llegaron a mundiales Y no me ganó ningún mejor de 5 Ya pero vuelta a lo mismo Premio a la constancia Es lo que tiene Pues ya está Es lo que hay con el seeding Básicamente Aquí sí que es verdad Que vas a tener que ganar mejores de 5 ¡Ojo! Ay cuidado porque Buscaba la cazada sobre Oscar Y ni llega a Fotón Con absolutamente todo Los que te dan Han que ha sido bastante buena Sobre Bo Gastar matillazo Cuidado con Noa Está peleando solo Bo que tiene que gastar el destello Flashe a Iván Llega a la venda Lo empotra contra la pared Y la kill para Humano Y la kill para el checo Es la primera de la jugada 5 contra 4 Noa y Smythe En el bando francés Ha patinado de nuevo Kaiser El corazón es tremendo Sale Oscar Lo empotra contra la pared Está pegando absente gratis Vigila el lunar El Charm así muy bueno Por parte de Kaiser Con la premura Fotón que podría acabar muriendo El corazón perfecto Con el flash Por parte de nuevo de Humano La kill para Noa Que suma, suma, suma Y sigue 3-0-5 El KDA Que no para de aumentar Por parte del jugador De Fanatic 15 kills Para el equipo inglés 2 en esta jugada Sobre Fotón Y sobre Bo Sobre los integrantes asiáticos Y esto le va a conceder El varón Nashor Al equipo de Fanatic Que regala la torreta A la calle central Porque sabe realmente Muy a poco Le sale todo Al equipo de Razor y Oscar Vamos a ver la repetición De como empezaba esta pelea Flanqueando a Felios Por la parte de abajo Aquí se está viendo Como la torreta Es muy importante Porque hasta ahora Solamente habían caído 3 torretas El powerplay potencial Del Nashor de Fanatic Es una barbaridad Y podría incluso Terminarse la partida Con él Porque Razor Tiene definitiva de nuevo Ay las vendas Dios santo El último Y de Razor Que es muy buena Llegaba al martillazo Saca muriendo Bo Que no para de morir Va a caer la torreta La kill que ha sido Para Oscar Tercero en el marcador Personal del español 3-0-6 Para Oscar 5-2 Y es para Razor Vigilo lunar Viento lacanado Hasta punto Llevarse la vida De Perks Que ha tenido que gastar Tanto el destillo Como el limpiar Se va a marcha Se marcha Perdona Fanatic Sacando el inhibidor En la zona inferior del mapa Bascula Se mueve Todo el equipo inglés Todo el equipo naranja Alrededor de la calle central Donde está puseando Gemanoid Para sacar Nada más y nada menos Que la sexta Está moviendo a los hooligans A todos los ultras Del equipo inglés Animando en el estudio de Berlín En el estudio de la LEC Porque saben que están Muy cerca de dormir Otra semana más Estando líderes Empatados con G2 Esports Va a ser doble inhibidor Como mínimo Les resta todavía Un minuto de bufo De Nashor Los minions Que hacen de las suyas Doble inhibidor Para Fanatic Situación muy bonita La que se le queda En el mapa Con un par Por suficiente Como para hacer la cazada Como para ganar la pelea Ahora por amor De un objeto Un poco bugueado Que había en el overlay Pero de momento La diferencia de oro Que está siendo bárbara Y han cazado a Razor ¡Casi! No te creo No te creo No te creo No te creo ¡Casi! Ay, 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 ay Ha estado a punto ¡Casi! Ha estado a punto De marcharse Ha ganado mucho tiempo Y ha forzado Cuatro ultimates Sí Cuatro ultimates Y casi se pira Si llega a tener menos cooldown Trim mods ¿Bien la es? ¡O salva! Por cierto, lo que hay bugueado en el inventario de Humanoid es un Robalbas de Mejais Si no me equivoco, manda Poppy a la base a Perth Pero hay un cocodrilo a la espalda de Fanatic Sí, mucho cuidado porque está llegando Photon con el teléfono a la espalda Pero es que espérate porque se puede morir antes Oscar, quien potra, Kaiser contra la pared Ha muerto el chino otra vez Pero es que puede ser el siguiente Photon que no ha llegado Esta es la estrategia coreana, Terrak Esto es lo que nos van a sacar en los mundiales Va a caer la B, el exo Y va a ser victoria para Fanatic Que la va a lograr la quinta Que va a dormir líder Empatado con G2 Esports Victoria para Fanatic Con un espléndido Oscar Con un apabullante Razor Increíble el K de Adenoa Que sigue aumentando GG y victoria para de nuevo Uno de los líderes de la LEC Importante el golpe que da Fanatic con esto Porque le da un respiro a los equipos Peleando por entrar a los mejores de tres Pero ellos suman y siguen En un día donde empezamos con tres colíderes